...modulada, 750 de amplitud, modulada y es momento de platicar en cabina. Le agradezco que me acompañe el diputado Eugenio Gobea Arcos. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Romón? Muy gusto estar contigo esta mañana, platicar también con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Además, presidente del Partido Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí. ¿Cómo están trabajando? Los tiempos prácticamente están adelantados, porque así además lo estableció en la legislación, Eugenio, y bueno, pues pareciera, se veía lejos en 2015, pero el proceso tiene que arrancar en 2014. Sí, totalmente. El 7 de octubre arranca el proceso electoral. Se abre, pues, ya legalmente este tema. Y efectivamente, como bien le indica Juan Ramón, la elección se adelantó. Va a ser el domingo 7 de junio, en lugar de ser el julio, que normalmente era la fecha en que llevamos a cabo los procesos electorales. Y efectivamente faltan 305 días, nada más 305 días para la cita que tenemos los ciudadanos potosinos y las potosinas con las urnas, para elegir gobernador, diputados locales y ayuntamientos. 305 días, Eugenio, donde tendrán que desarrollar procesos internos, campañas constitucionales, definiciones de estrategias de campaña, con formación incluso de prospectos para equipo, en caso de lo que ustedes están poniendo como expectativa para la gubernatura, para las diputaciones federales, para las diputaciones locales y para los ayuntamientos. ¿Cómo está trabajando en ese sentido tu partido? Muy bien, señorano, Ramón, está trabajando, estamos determinados, decididos, a construir un instrumento político-electoral que permita precisamente recepcionar, recibir toda la inconformidad de hombres y mujeres que están hartos del estado de cosas en el que vivimos. Es de nuestra mayor responsabilidad, lo ha sido he practicado con los liderazgos de partidos de oposición al PRI, con el PRD, con el PT, con Conciencia Popular. Por supuesto que yo creo que el Partido Verde y el PANAL van a ir agarrados de la mano de los PRIistas al siguiente proceso electoral, ojalá y me equivoque, pero así los alcanzo a ver. Habrá tres nuevos partidos nacionales, el Partido Humanista, Morena y el Partido de Encuentro Social, que esos tres partidos tendrán que ir solos al proceso electoral por ser su primera elección. Tienen prohibido coaligarse, tienen prohibido ir en alianzas o en candidaturas comunes. Entonces, por supuesto que hay además otro partido local, el Partido de Conciencia Popular. Entonces, tendremos, es decir, diez partidos nacionales, un partido local, y la posibilidad también de tener un candidato independiente. Un candidato independiente por municipio, un candidato independiente por distrito, y un candidato independiente al gobernador solamente. Entonces, será una contienda, pues, muy abundante, por así decirlo, pero lo que estamos tratando de hacer, y lo hemos ya manifestado públicamente, es precisamente construir una gran alianza, todos juntos contra el PRI, y ponerle esa opción al ciudadano de tal manera que podamos alcanzar la alternancia en el 2015 en el gobierno del Estado. Eugenio Gobea, esta gran alianza de la que me comentas y comentas al auditorio en esta mañana, ya la hicieron pública, ya salieron los partidos o los representantes y los liderazgos del PRD, de Conciencia Popular, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano. Estuvieron sus representantes en el Congreso del Estado, y, bueno, pues, platicaron de lo que ustedes tienen en mente, que es el objetivo inicial es ganar una elección a gobernador, ganar las mayores posibilidades en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. ¿Cómo va a garantizar, o para que nuestro público entienda en este tema de las alianzas y las coaliciones, la vigencia de esta alianza hasta el proceso electoral? Esa es una pregunta muy interesante, porque nos tenemos que poner de acuerdo en primer lugar en asumir con responsabilidad histórica que divididos no alcanzamos a darle esa alternativa al ciudadano. Te doy un ejemplo, Peña Nieto llegó a ser presidente de la República con el 38% de los votos, es decir, casi 4 de cada 10 votaron por el PRI. Del otro lado estaban 6 de cada 10, pero divididos. Unos con Josefina Vázquez, un otro con el PAN, y otros con Andrés Manuel López Obrador por la izquierda. Y nos dividimos, y el precio nos fue por el medio, y ahorita tenemos las consecuencias desastrosas de falta de crecimiento, de inseguridad, de desempleo, de aumento a la gasolina, de aumento a los impuestos. O sea, la situación es verdaderamente crítica. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, asumir con una responsabilidad histórica esta circunstancia y presentarle al ciudadano, a los electores, precisamente esta opción. Una. Dos, ponernos de acuerdo en el proyecto. Eso es lo más importante, un proyecto de largo aliento, de largo plazo, un proyecto de co-gobierno que posibilite, precisamente, integrarlo. Es decir, que no sea una alianza únicamente electorera para una fecha determinada, sino que nos acompañemos, vayamos juntos en la campaña y que estemos juntos en el gobierno. De esto es muy, muy importante, de tal manera que se puedan abrir los espacios a hombres y mujeres capaces, comprometidos, honestos, que verdaderamente puedan dar lo mejor de sí mismos por San Luis Potosí. Estoy platicando con Eugenio Gobea Arcos, presidente del Partido Movimiento Ciudadano aquí en San Luis Potosí, sobre la expectativa que tiene su partido de cara a la elección de 2015, que está a la vuelta de la esquina, que está por iniciar de manera formalmente este proceso. Y que, bueno, pues, aunque se habla de alianzas, diputado, pues llega el momento en que tendrán que determinar los intereses de cada participante de la alianza. ¿Qué busca Movimiento Ciudadano? Lo que nosotros buscamos es, por supuesto, darle eficiencia e eficacia al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, que haya transparencia, que haya honestidad, que haya seguridad, que haya procuración de justicia. Parecieran discursos, pero no son discursos. Hemos demostrado con hechos que la izquierda es capaz de gobernar. El Distrito Federal ha sido gobernado por la izquierda en una candidatura común, en una coalición entre el PRD y el Partido de Trabajo y Movimiento Ciudadano en los últimos 18 años. Es una de las ciudades más grandes del mundo, la quinta ciudad más grande del mundo, en donde viven aproximadamente 18 millones de habitantes. Pero en la Ciudad de México hay políticas públicas de bien común. Por ejemplo, el transporte urbano es muy barato, de tres pesos, por ejemplo, el metro bus, bueno, el metro. Y hay políticas públicas, por ejemplo, se adaptan de uniformes y ductos escolares a los niños, a los estudiantes de educación superior, de bachillerato, les dan becas. Aquí hay becas para las madres solteras. Hay, pues, el Distrito Federal es hoy por hoy el Estado que más recibe, bueno, como entidad, la que más recibe de inversión extranjera directa, por arriba de cualquier otro en el país. Los niveles de seguridad son muchísimo más altos que muchos estados de la República. Entonces, la izquierda ha demostrado que sabe gobernar y que sabe gobernar bien. En la elección pasada, prácticamente, la izquierda barrió en el Distrito Federal. Y Mancera, el actual jefe de gobierno, obtuvo más del 75% de los votos. Y aquí, bueno, pues, la verdad es que es una nulidad, es un gobierno nefasto y competente, que no da resultados, y que, bueno, pues, hay que tomar decisiones. Bien, pues, ya para cerrar esta charla, Eugenio Gobea, Arco, expresidente del Partido Movimiento Ciudadano, agradecer que nos haya acompañado, que nos mantengamos en comunicación, precisamente, para los tiempos que vienen, que se esté informando el auditorio de la noticia, de todas las opciones que se van a tener. De eso se tratan los procesos electorales, de conocer las propuestas, de conocer los perfiles, de conocer en su momento a los precandidatos, después a los candidatos, entender el proceso interno de los partidos, después el tema de las alianzas, de las coaliciones, y finalmente entender la constitucional, porque lo que se busca, a final de cuentas, es la participación ciudadana. Totalmente de acuerdo, Juan Ramón. Y solamente comentarte, yo estoy muy satisfecho del anuncio de la eliminación de la tenencia que da a Fernando Toranzo, gobernador del Estado, PRIista, pero yo sí quiero señalar puntualmente, y aprovechando este espacio, no es una concesión graciosa de Fernando Toranzo al pueblo de Potosí, es una demanda de un pueblo que se puso de pie, se movilizó, exigió la desaparición del impuesto de la tenencia, porque es injusto totalmente, y ese logro se... la verdad dio... esa lucha dio frutos precisamente en este nocio. Hoy los PRIistas en el gobierno lo quieren hacer como si fueran los Reyes Magos, Santa Claus, y un anuncio de esa naturaleza. No, se debe precisamente a la determinación de un pueblo que demandó, exigió la desaparición de la tenencia, y hoy pues, los diputados del PRI se van a tener que tragar sus argumentos, diciendo que iba a ser una catástrofe, que se iba a caer el Estado si se eliminaba la tenencia. Hoy van a tener que votar, porque así se le instruye su jefe, a favor de la eliminación de la tenencia. Y bien, esto será también una motivación para que la ciudadanía siga participando en los temas que le interesan y que requiere pues elegirle, en el Congreso del Estado que las propuestas se hagan en el Ejecutivo y que, bueno, pues también se tenga la participación del Poder Judicial que luego nos olvidamos también de ese tercer poder que también tiene mucho por revisarse y en donde también tiene mucho que ver la participación de la ciudadanía. Eugenio Gobertos, presidente del Partido de Movimiento Ciudadano, gracias por venir esta mañana, por platicar con nosotros y nos mantenemos en comunicación. Claro, gracias a ti. Gracias, son las 7.